Y sigue un ritmo, y sigue la cumbia, contra la nueva Anderranchera de Cuito Molina, y Alejandrito compadre, la historia de Murrero, tocale lindo Alejandro, con cariño y sentimiento, para todos los amigos que sufren por amor, eso compadre. Esta es la historia de un guerrero, que sufrió por amor, pero el latino le jugó una traición, pero la vida le puso una guerra a ganar. Que era el amor por su hijo, que lo hacía soñar. Ven amigo de mi alma, ven a mi. Que junto a ti superaré este dolor que traigo en mi corazón. Ven amigo de mi alma, ven a mi. Que junto a ti superaré este dolor que traigo en mi corazón. Ven amigo de mi corazón, compadre, besa compadre. Lo que le lindo Alejandro, con cariño y sentimiento, para tu corazón. Que junto a ti superaré este dolor que traigo en mi corazón. Es tan nada que el dolor que me hace llorar. Junto al árbol de mi alma, junto al árbol de mi vida que me hace suspirar. Ven amigo de mi alma, ven a mi. Ven amigo de mi alma, ven a mi. Ven amigo querido de mi alma, ven a mi. Que junto a ti superaré este dolor que traemos en el corazón Y con cariño y sentimiento Para toda nuestra gente compadre que sufre por amor Para ti fue querido, con cariño y sentimiento Ven a mi hijo querido de mi alma, tú ven a mí Que junto a ti superaré este dolor Que traigo en mi corazón Ven a mi hijo querido de mi alma, tú ven a mí Que junto a ti superaré este dolor Que traigo en mi corazón Y con esto nos vamos Ahí le dejamos este ritmo para que lo bailen y lo gocen Con sentimiento Pero con mucho amor compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!